2 Hola que tal amigos como están? Aqui estoy acompañada de mi marita porque hoy día vamos a hacer a ver que vamos a hacer marita bromas en la calle con la punta de basura vamos a ver que tal nos sale porque ya que que le vas a decir como trae el fuego como escucharon vamos a hacer la broma con la punta de basura Pero chico, no vamos a estar así y así No, porque tenemos un nuevo Cambio de look Ahora sí, acompáñanos gente Sí, ahora sí, vámonos Vámonos, aquí ya están nuestros compañeros No, no, no No, no, no ¡Tengo miedo! Pobre cosita fea Andas valiéndome Eso es pasarse de pinche lance Pobre cosita fea 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 Estas bien pendejo. Bien pendejo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya valió madres! ¡Habla, mandarina! ¡Ay, el amor! Y pues hasta aquí ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, comenten para la segunda parte. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues la mandarina! ¡Así que vayan a seguir en sus redes sociales! ¡Dale un like a todos estos videos! ¡Ajá, pues la mandarina! ¡Habla, mandarina! ¡No, subímoslos! ¡Ay! ¡Vaya!